Tresista, cuatrista, músico yaucano. Luis, ¿cómo estás? Ya tú sabes, de maravilla aquí en la montaña. Estás disfrutando, ¿verdad? Sí, señor. Estaba conversando con Luis. Luis Sillo Rodríguez se jubiló, se retiró. Sí. ¿De su trabajo? ¿De cuántos años? 37 años. 37 años trabajando en una compañía allá en Nueva York. Y ahora está disfrutando de ese retiro. Llega a Puerto Rico, está uno, dos, tres meses, cuatro meses, cuando le dé la gana. Exacto. Cuéntanos de su Sillo, hablánoslo de esa realidad tuya. Queremos hacer la introducción Sillo, Rodríguez, lo que no lo conoce Sillo. Fue tresista de nada más y nada menos que la Fania All-Star. Él estuvo tocando con Johnny Pacheco y la Fania y todo lo que compone. La Fania All-Star, Héctor Labo, Léa Cruz, Rubén Blades. Por ahí para el Peter Conde, por ahí para abajo. Exacto. Él fue tresista de la Fania. Durante la entrevista vamos a estar colocando fotos de Sillo con la Fania para que ustedes las vean cuando estemos editando esta entrevista con Sillo. Sillo, cuéntanos eso, una trayectoria en la música. Ya en otras entrevistas habíamos hablado de tus estudios en la música, de tu incursión en la música, cómo llegaste a la música. Pero ahora queremos que nos hables de cómo ves la música de ahora, cómo te vas en el retiro y todo ese tipo de cosas. Nos estabas haciendo una historia bien interesante y yo dije, tenés esta historia ahí que quiero hacerlo un documento para la posteridad. Muy bien. Este hombre ha hecho maldades por allá, por Armadillo Alto, donde se crió y de donde salió rumbo a Nueva York con un sueño, como sale mucha gente. Eso es así. La gente sale con sueños para fuera de Puerto Rico, se van a Nueva York, ahora en la Florida. Ahora en Orlando, Tampa, pero en aquella época tú ya era Nueva York. Nueva York. Háblanos de ese retiro porque nos parece interesante lo que nos estabas narrando durante una conversación que teníamos antes de esta grabación. Háblanos de la historia, ¿cómo te jubilaste? ¿Hace cuánto? Me jubilé el 29 de octubre. ¿29 de octubre del 2021? Sí, parece que fue ayer. Parece que fue ayer, ya va a ser un año. Todavía viene el año. Estamos en marzo. Sí, exacto. Cuéntanos de eso, 37 años trabajando. Estás ya recibiendo una pensión. Exacto. Viajas, te pasas disfrutando, vienes a Yauco, que es tu terruño, es tu tierra. Hablamos de eso, hablamos de esa historia. Bueno, en primer lugar, acostumbraba siempre a venir a Yauco en los meses de mayo para celebrar mi cumpleaños y compartir con los familiares y con mis amistades porque tuve mucho tiempo sin venir a Yauco. Es importante. Es importante. Pero después se me pegó de que ya cuando, ya se acercaban esos días de retirarme de trabajo. Venía planeando lo hacía. Yo venía planeando eso porque te decía, bueno, de alguna forma yo cuando me retire lo quiero hacer. Para mí, ya tenía un libreto. Ya tenía una pauta. La pauta era que iba a dejar de trabajar. En mi trabajo regular, porque nunca dependí de la música, especialmente en Nueva York. En la Nueva York, lamentablemente, en las altas y las bajas, el que no tiene un trabajo y es músico, se va a ver ciertas veces más apretado que bien. Hay que tener un trabajo y el part-time de música. Exacto. Y entonces yo opté por eso. Vivir de la música es casi imposible. Imposible. Yo opté por eso y siempre traté de profesionalmente prepararme. Yo fui un tiempo a Nueva York y me regresé y estudié música aquí. Estudié música en la Escuela Libre de Ponce y nunca dejó de mencionar a los grandes que me enseñaron, que fue el Moro Bajanda y todos los muchachos de aquí. Tú siempre vives agradecido de lo que te ayudaron, de lo que te impulsaron, de lo que te llevaron por el buen camino. Y el que me llevó, el que me dio ese empuje grande, 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 donde quiera que yo me paro, yo lo digo, fue el Moro Bajanda. Un hombre muy humilde, de pueblo. Todo el mundo conocía a Moro como un gran músico, un gran ser humano, pero Moro enseñaba lo que sabía. Y un día me dijo, Sillo, te voy a dar un consejo. Cuando puedas, busca nuevos horizontes. Tú sabes, no es que te voy a decir que te vayas de Yauco, pero trata de buscar si te quieres ir para San Juan o quieres irte para otro estado de los Estados Unidos, que no sea Nueva York. Pero prueba nada más a ver cómo te viene. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que me fui a Nueva York, yo me fui con la orquesta de Quito Vélez. Que Quito Vélez fue el arreglista y original de Cortillo y su Combo. Y por ahí encaminé, pero cuando cumplí 63 años de edad, yo me puse a pensar, yo dije, uno me decía, retírate a los 62 para que disfrutes mejor tu retiro y tu vida. El cual yo la vida mía siempre la he disfrutado bien, porque yo no soy un hombre vicioso. El vicio mío es tomando una cervecita, un traguito y compartir con la familia. Pero nunca me he disfrutado. Sin exceso, sin exceso. Exactamente. Sin caer en algo que te afecte la salud, que te afecte tu vida, que te afecte todo, la familia. Exacto. Y cuando llegué a 65, digo, ya estoy en la orilla del charco. La recta final. Y cuando cumplí los 66, yo dije, bueno, aquí es que voy. Y puse todo mi papel en orden de retiro y todo eso. Y gracias a Dios, no soy millonario, pero soy millonario por una cosa. Tengo infinidad de amigos. Yo cuando vengo aquí. Y sobre todo salud. Salud. Me refiere saludable con todos los amigos y con un retiro que me ayuda, me ayuda. Yo puedo vivir donde quiera con el retiro que tengo, cómodo. Pero vivo más cómodo cuando vengo aquí. Mira. Y cuando llegas, me estabas contando que cuando llegas, pero no estás en casa de tu familia encierra. Entonces ahí llego y precisamente estaba haciendo una cuestión ahí. Un anexo a la casa. Y estaba terminando unas cositas que no hacen falta. Pero yo estuve aquí en noviembre. Y entonces, yo me acuerdo que cuando cogí el avión en San Juan, yo dije, algo como que me ala. Voy a regresar. Y regresé para a ver si veía este... A ver si te presenciaba el Festival del Café. Ajá. Pero lamentablemente no se pudo dar. No se pudo dar, pero por lo menos anoche me dio el lujo de presenciar un buen espectáculo. Con Andrés Jiménez, el Jíbaro, Imani Manuel y la banda escolar y conocer... Había muchos músicos de esos ahí que estaban locos por conocerme a mí, fíjate. De esos muchachos que estaban tocando con Andrés Jiménez. Hay una nueva generación que le han hablado de la generación tuya. Exacto. Que fue la generación que catapultó la música latina en América. Sí, sí. Digo, la música latina en América no. La música... Bueno, sí, la música latina en Norteamérica. Exacto. Allá, en los estados. Sí, sí. Y de ahí para el mundo, Europa, Asia... Papá de Leite en Yauco, Plaza 1. 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco. 856-8269. M&M Auto Cell. Comercio final, Yauco. 267-3136. Restaurante de Leite. En el C&C Professional, Plaza Marinas, Yauco. 787-987-8088. El desvío número 2. Carretera 116, Lajas. 827-8422. El desvío número 1. Detrás del Niato Ramírez, Yauco. 856-2215. Gemelos Auto Park. En Cuatro Calles, Yauco. 913-0000. Camp And Parker. 914-749-10 tan las pirou nås. ¡xi- 真的 en exposición! 1034-4668-4 auditorin1.